Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial. Hoy les enseñaré cómo hacer que tu información personal sea privada en Facebook. Iremos a la aplicación. Ahora iremos a menú en la parte inferior derecha. Aquí iremos a la rueda de configuración en la parte superior derecha. Y ahora iremos a configuración del perfil. Aquí iremos a la opción privacidad, que es la primera. Y ahora iremos a administrar tu perfil. Es la segunda opción. Ahora, como yo no tengo nada en mi empleo, formación académica, lugares de residencia, no puedo editar esa privacidad. Si voy a información de contacto, ya me aparece la opción editar, ya que aquí sí tengo información. Así que iré a editar. Ahora te aparecerá dirección. Para cambiar la privacidad de tu dirección, solo irás a las dos personas que están en la parte derecha. Aquí irás a más opciones. Y solo yo. En enlaces sociales también podrás hacer lo mismo. Yendo a la parte derecha, más opciones, solo yo. Y lo mismo con sitios web. Después solo irás a guardar. Y tu información personal será privada. Ahora vamos a información básica. E iremos de nuevo a editar. Aquí podrás poner privada tu fecha de nacimiento, tu año de nacimiento, tu sexo. Podrás ponerlo oculto en la biografía. Intereses, también podrás ponerlos privados. Idiomas, creencias religiosas. Solo deberás ir al recuadro. Presionar en más opciones. Y solo yo. Cuando hayas puesto todo privado, irás a guardar. Y podrás hacerlo con toda la información que ingreses. Si, por ejemplo, voy a lugar de residencia y agrego mi ciudad, en la parte de abajo podré modificar la privacidad de mi ciudad. Solo yo. O puedes poner amigos. Deberás seleccionar tu ciudad. Y después irás a guardar. Y así podrás hacerlo con todo lo que ves aquí. Y eso es todo, chicos. Espero que haya sido útil para ustedes. Si les gustó, no olviden dejar un like y suscribirse. Nos vemos en un próximo video.